Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios La señal de los cristianos es amarse como hermanos Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios Muy buenos días para todos, bienvenidos en el domingo, en el día del Señor Día en que nos encontramos en todas las comunidades en nuestro país Para celebrar la Eucaristía, para darle gracias a Dios Para pedirle también por nuestras necesidades Queridas hermanos y hermanos, nos saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre La comunión del Espíritu Santo estén con ustedes Y con tu Espíritu Nos acompañan hoy en la Eucaristía Blanca de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro De Tapes y Susana y Fabiana De la parroquia de San Juan Bautista de Positos Que también nos animan con el canto En nombre de ellas, de todos nosotros, un saludo especial a toda la Iglesia Presentémonos ante el Señor con un corazón humilde Tú que nos enseñas a amar a Dios sobre todas las cosas Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tu primer modelo de amor, entrega y sacrificio que debemos imitar Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que envías tu Espíritu para guiarnos en el camino hacia la salvación Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios, tú eres el Padre bueno y rico en misericordia Ten piedad de todos nosotros Perdona nuestros pecados Condúcenos a la vida eterna Amén Gloria al Padre en el cielo Y en la tierra nombre en paz Por tu gloria te cantamos Te cantamos a ti, oh Señor Gloria, gloria, aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria, aleluya Aleluya al Dios del amor Señor, Hijo Jesucristo Hijo único de Dios Gloria a ti que eres santo Hacia el Padre nos lleva tu amor Gloria, gloria, aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria, aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria al Espíritu Santo Que ravino a nuestro hogar Gracias, mil gracias te damos Porque tú nos enseñas a amar Gloria, 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 aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria, aleluya Aleluya al Dios del amor Oremos unidos al Señor que es nuestro Dios Dios todopoderoso y eterno Aumenta nuestra fe, esperanza y caridad Y para conseguir lo que nos prometes Ayúdanos a amar lo que nos mandas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Y Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro del Éxodo Estas son las normas que el Señor dio a Moisés No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás Porque ustedes fueron extranjeros en Egipto No harás daño a la viuda ni al huérfano Si le haces daño y ellos me piden auxilio Yo escucharé su clamor Entonces arderá mi ira Y yo los mataré a ustedes con la espada Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo Al pobre que vive a tu lado No te comportarás como él como un usurero No le exigirás interés Si tomas en prenda el manto de tu prójimo Devuélveselo antes que se ponga el sol Porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si él me invoca, yo lo escucharé Porque soy compasivo Palabra de Dios Te amo, Señor Salmo Yo te amo, Señor Mi fortaleza Yo te amo, Señor Mi fortaleza Yo te amo, Señor Mi fuerza Señor, mi roca Mi fortaleza Y mi libertador Yo te amo, Señor Mi fortaleza Mi Dios El peñasco En que me refugio Mi escudo Mi fuerza salvadora Mi baluarte Invoqué al Señor Que es digno de alabanza Y que dé a salvo de mis enemigos Yo te amo, Señor Mi fortaleza Viva el Señor Bendita sea mi roca Glorificado sea el Dios de mi salvación Él concede grandes victorias a su Rey Y trata con fidelidad a su mugido Yo te amo, Señor Mi fortaleza Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Tesalónica Hermanos Ya saben cómo procedimos Cuando estuvimos allí al servicio de ustedes Y ustedes, a su vez Imitaron nuestro ejemplo y el del Señor Recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades Con la alegría que da el Espíritu Santo Así llegaron a ser un modelo Para los creyentes de Macedonia y Acaya En efecto De allí partió la palabra del Señor Que no sólo resonó en Macedonia y Acaya En todas partes se ha difundido la fe Que ustedes tienen en Dios De manera que no es necesario hablar de esto Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido Y cómo se convirtieron a Dios Abandonando los ídolos Para servir al Dios vivo y verdadero Y esperar a su Hijo Que vendrá desde el cielo Jesús A quien Él resucitó de entre los muertos Y que nos libra de la ira venidera Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Ale, ale, 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 ale Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como cada domingo, la Palabra de Dios nos ilumina y también nos interpela, es decir, nos pregunta cosas y nos invita para, escuchándola, seguir su consejo. Hoy la Palabra nos da el mejor consejo posible porque refleja a Dios mismo. Como dice el apóstol Juan, Dios es amor y su mandamiento, su único mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo, es decir, a los demás, como nos amamos y debemos amarnos a nosotros mismos. Ahora bien, la Palabra amor tiene muchas derivaciones, especialmente en estos tiempos se confunde con distintas motivaciones, sentimientos, maneras de comportarse, pero el amor de Dios es mucho más que ello y tal vez escuchando la primera lectura podemos tener en cuenta lo que allí el propio Dios nos dice. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, no harás daño a la viuda y al huérfano. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigerás interés. Si tomas en cuenta el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol. Entonces, allí tenemos ya unos límites que el amor implica, especialmente el amor al prójimo, que se refleja también, desde luego, en el amor a Dios porque habla de su pueblo. ¿Cómo tienes que tratar a mi pueblo, el pueblo amado de Dios y en él a sus preferidos, a todo pobre, sufriente, enfermo, necesitado y por ende a toda la humanidad porque todos tenemos un poquito de todo? Entonces, amar podríamos seguir profundizándolo, a lo mejor tomando el capítulo 15 del Evangelio de Juan, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, o las cartas de Pablo a los corintios, a los romanos, amen con sinceridad, solo el amor no pasará y tantas otras cosas que podemos tener presente. Pero el amor no es solo un sentimiento endulcorado, el amor es dar y entregar la vida y tener un cuidado especialísimo por aquellos que necesitan de nuestro amor, que no tienen otra cosa que esperar que los cristianos y mujeres y hombres de buena voluntad les ayuden a sostenerse. Por eso, queridas hermanas y hermanos, en este domingo, preguntémoslo, preguntémosnos con sinceridad delante del Señor, ¿cómo es mi amor? ¿Es un amor interesado? ¿Es un amor egoísta? ¿O es un amor sincero y entregado? Que esta segunda motivación sea la que nos mueva, que podamos amar en profundidad, amar hasta el fin, y que en esta semana podamos seguir disfrutando de esta palabra y sobre todo poniéndola por obra. Y ahora les invito que juntos profecemos nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora nos dirigimos a presentar nuestros dones en el altar, ofreciendo también nuestro deseo de amar como el Señor nos lo pide. ¡Gracias! 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 Y ahora, recen hermanas y hermanos, que esta que es nuestra ofrenda y de todo el pueblo santo, sea agradable a Dios, Padre todo. Amén. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la Santa Iglesia. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario y es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están cielo y tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Y en esta Eucaristía pedimos de manera especial por la paz en el mundo entero y especialmente en la tierra de Jesús. Santo eres en verdad, Señor, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. El Señor lo pasó a sus discípulos diciéndoles, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es Jesús presente aquí en el altar. Él es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias porque nos haces dignos para servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, junto al Papa Francisco, a nuestro Obispo Daniel y a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, el Beato Jacinto Vera, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora, como Jesús nos enseñó, juntos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todo lo que nos hace mal y concédenos la paz en nuestros días, que ayudados por tu amor y misericordia vivamos libres del pecado y protegidos del mal, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, la paz les doy. No mienes nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu promesa, concedenos la paz y la unidad. Tu Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Cristo, el Señor resucitado, esté con todos ustedes. Nos damos como hermanos un signo de paz. Amén. 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 Danos la paz Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo Recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Estoy con vos Vida Vida en abundancia En abundancia Oremos Algunos avisos Que nos vienen bien En los cementerios de la capital González Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Amada por Dios Y así comenzó 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 En el Espíritu Santo Enseñanos A entregar la vida Amar sin medida Y a llevarla a tu luz Gracias por ver el video